Segorbe ha comenzado la cuenta tras de su particular celebración fallera en pleno mes de abril con la planta de su monumento. Si durante los 11 años que tiene de vida la Comisión de la Plaza de la Mundín de Segorbe, la celebración siempre ha sido una semana después del 19 de marzo, este año la novedad ha sido mayúscula. Con la Pascua de por medio, los falleros de la capital palantina decidieron en esta ocasión celebrar estos días su Semana Grande en honor a San José con una frenética actividad para pequeños y mayores. Tras varios fines de semana con distintos actos como el concurso de paellas, el reparto de tartas entre la población o la presentación de la fallera mayor, Gema Sánchez, el martes los monumentos falleros tomaron la plaza del Almudín con la planta de la falla. Durante los próximos días los niños se convertirán en los auténticos protagonistas de las jornadas, con juegos infantiles y tradicionales en los que también habrá programación para el público adulto. El viernes la chocolata y la fiesta de disfraces infantil pondrá el toque de humor a la semana festiva, mientras que el fin de semana la actividad está asegurada con numerosas iniciativas. En esta línea, el sábado tendrá lugar un pasacalle matinal y la tradicional ofrenda de flores a la Mare de Déu del Tesamparats. La fallera mayor, Gema Sánchez, presidirá el delfile en el que también participarán las falleras de su corte. El domingo, tras una intensa jornada de celebraciones religiosas y lúdicas, la crema del monumento copará la atención de los participantes en una nueva edición de las fallas de Segorbe, que en esta ocasión tiene lugar en pleno mes de abril.